...es descender al nivel individual, esto ocurre a nivel social, pero son los otros los que lo hacen, son otros los que les frustra la violencia, los que les gusta ir a los estadios y gritar, y yo personalmente en estas cosas, pues la verdad es que no participo. ¿Qué ocurre a nivel individual? Todo el narcisismo, es decir, la sensación creciente de inadecuación interior, ¿alguno pueda confundir el narcisismo con un exceso de amor a sí mismo? Y es todo lo contrario, en lo profundo el individuo narcisista presenta sentimientos a veces muy ocultos y muy profundos de inadecuación, de no valgo, de soy inadecuado, de me falta esto, aquello, que pretende camuflar o ocultar, ¿detrás de qué? Pues detrás de que los demás me funcionen como ese espejo que me devuelvan lo que yo no tengo, es decir, mi falta de autoestima suplida por el aplauso, el éxito, la apariencia social y los elementos del aplauso, el éxito y la apariencia social, que siempre son el poder y el dinero. Los individuos narcisistas que todos somos en una sociedad narcisista, crecientemente narcisista, buscamos o tendemos a buscar en el aplauso exterior, en la imagen social, en el éxito económico, en el poder, las formas de recabar esa autoestima que en lo profundo nos hemos arrebatado, o nos han arrebatado, o entre ellos y nosotros hemos colaborado decisivamente para presentar estos pobrísimos niveles de autoestima. Por cierto, que los hemos medido en los chavales, cuando hicimos ese macroestudio con 25.000 niños en 2007, además de las cuestiones de la violencia escolar, como estábamos, por otras, más de la mitad de los niños de 9 años dicen que frecuentemente les gustaría morirse, y más de un 30% dicen que no tienen muchas cosas, muchas cosas, literalmente es mucho de que presumir, todo ese déficit de profunda autoestima y de real autoestima, se convierte en una necesidad de que el otro reconozca en mí lo que yo no reconozco en mí, de que el otro funcione como un espejo para devolverme lo que yo no tengo. Y claro, el otro está en la misma guerra que yo, el otro está en la misma posición imposible que yo, él no tiene y pretende robarme la cartera y yo, al mismo tiempo, pretendo robársela. Son dos a robarse mutuamente la cartera emocional. El resultado de eso es que nadie obtiene nada, porque ni en mi cartera seguramente hay dinero, ni en la suya hay mucho dinero. Las cuestiones de rivalidad, envidia, esa palabra que los psicólogos no queremos utilizar porque forma parte de los sentimientos morales, de las cosas prohibidas, veréis, una palabra que no existe prácticamente en ningún plan de estudios, de ninguna facultad de psicología, es la palabra envidia. Y no hay un tema más a la orden del día, por lo menos en las consultas de los psicólogos, es que fulanita me tiene envidia, es que todo esto pasa porque me tienen envidia, por supuesto son siempre los demás, es muy difícil que el individuo reconozca en sí mismo ese patrón. Y claro, eso hay que explicarlo no desde efectivamente los sentimientos morales, sino desde el mecanismo psicológico que está detrás. Mecanismo psicológico que describe muy bien la antropología y también la psicología. Una psicología que en muchos casos está por nacer, porque claro, la psicología de la envidia, yo tengo un capítulo en este libro que ha comentado Ricardo, el último, el largo cero, un capítulo entero que lo llamamos así, la psicología de la envidia. Pocas cosas hay por ahí escritas con ese término, hay algunas cosas, pero hay poquitas, porque es un término que intentamos, lo mismo que nuestra violencia, ocultar, no hablar mucho de esto, está demasiado cerca de nosotros, está demasiado peligrosamente cerca, el hecho de que vivimos la relación con el otro de una forma rivalitaria. El otro, en general, en esta sociedad, para mí, es alguien a batir, con el que competir, alguien del que tengo que derivar gratificación en forma de que tiene que reconocer la valía que hay en mí. Necesito su aplauso, necesito su aprobación. Y claro, con todo esto, imaginad qué tipos de individuos vamos a ir. Qué tipos de individuos y, sobre todo, qué es lo que ocurre con estos individuos en el momento en que esa rivalidad y esa competitividad confluyen en un mismo objeto. Sea en una promoción, para la cual hay un puesto y somos varios, o sea en competir por el liderazgo en la clase, en el ámbito escolar, o ser el que más dinero tiene, en el ámbito social, o ser el que mejor apariencia física tiene, ver todos los problemas que tienen que ver con las dismorfofobias y todos los trastornos que tienen que ver con la apariencia física. Desde las anorexias, hasta la creciente oleada de cirugía estética que nos invade, producida no porque nuestros conciudadanos se han vuelto feos de repente o deformes, sino porque nos estamos convirtiendo crecientemente en esa sociedad más y más narcisista. Individuos que cuando se miran al espejo sus cabezas les dicen lo feos, lo horribles, lo extraordinariamente inadecuados que son sus abejas, sus narices, sus ojos, sus dientes u otras partes que no voy a mencionar aquí por el mínimo de acuerdo universitario. Por tanto, esos individuos crecientemente rivalitarios, crecientemente competitivos, van a encontrar con el tiempo, y no en mucho tiempo, en el otro un adversario a batir, alguien con el que compararse, alguien con el que hay que rivalizar y al que hay que derrotar. Como la violencia física es cada vez más inadecuada, más políticamente incorrecta, no podemos matar a nuestro adversario para quedarnos con la posición de jefes o de profesores universitarios, lo digo para algún profesor que está por aquí. Entonces, muy elegantemente, muy sutilmente, muy universitariamente, dicen algunos, yo no quiero pensar que esto sea así, pero nos dedicamos, pues eso, a la violencia psicológica, al ninguneo, al apartamento, a la luz de gas, a hacer invisible al otro. Eso no es violencia, algunos dicen. ¿Por qué? Porque no hay sangre, no hay vísceras, no hay un resultado lesivo en términos de ingresos hospitalarios. Pero resulta que medido por escalas clínicas y escalas que no son sospechosas de sesgo, escalas de toda la vida de Dios que los psicólogos desarrollamos hace ya décadas y que están a vuestra disposición, licentea, medidos esos daños clínicos de la violencia psicológica, nos encontramos que en el medio y largo plazo genera mucho más daño esta violencia oculta, esta violencia invisible, el ninguneo, el apartamento, la estigmatización, que la violencia física, que claro que también produce daños emocionales, daños psicológicos, pero ni comparables, ni comparables a los daños que en el medio y largo plazo genera este tipo de violencia, de guante blanco, del que además la víctima no puede defenderse porque no la visualiza. A veces, más que cuando ya es muy tarde, ya presenta enormes daños. Y al no visualizarla, las propias víctimas de este tipo de violencia incurren en su propio error de atribución. Empiezan a pensar que ellas mismas algo terrible serán o algo muy mal habrán hecho para tener todos estos síntomas extraños. ¿Estaré neurótico? ¿Estaré psicótico? ¿Estaré deprimido? ¿Soy un depresivo? En el ámbito profesional creedme todavía muchas víctimas de móvil hoy en día con toda la divulgación que se ha hecho de este fenómeno creen que son culpables, son lo culpables que dicen sus acosadores que son. Lo mismo que muchas mujeres maltratadas dicen aquello de que claro mi marido me pega, me maltrata, pero es que yo soy una mala esposa, es que no me hago con la casa, es que no me hago con los niños, es que yo, es que yo, es que yo. Es lo mismo. Dice Girard para que funcione bien engrasado el mecanismo victimario del chivo expiatorio hace falta que el propio chivo expiatorio crea en su propia culpabilidad. Si estamos linchando a alguien, si estamos apartando a alguien, si estamos limuneando a alguien, si estamos haciéndole luz de gas a alguien, no podemos hacerlo con la conciencia de que ese alguien es inocente y que mejor que él mismo sea el que reconozca o se reconozca a sí mismo como responsable o merecedor del maltrato que recibe.